Zuliano Flota por doquiera su fauna extenuada Manos despiadadas manchan sus riberas Y cuando se muera el coquibacoa Radas y canoas también morirán Zuliano mirar que se está acabando Está agonizando mi lago, que fatalidad Flota por doquiera su fauna extenuada Manos despiadadas manchan sus riberas Y cuando se muera el coquibacoa Radas y canoas también morirán Que cuenta daremos del fatal destrozo Al dios generoso y al noble pueblo Al que nos debemos, excusa tendremos Los que hoy presenciamos Si nos rescatamos el charco precioso Espejo anchuroso del rayo y del cielo De grandes consuelos mi hermano Si lo asesinamos, palmera y marullo Brisa y cocotero, alma del gaitero De mil romances, arrullo Es musa y orgullo De todo Zuliano, del venezolano Es deber primero, conservarlo entero Con todo su halago Si se muere el lago Yo también me muero Que cuenta daremos del fatal destrozo Al dios generoso y al noble pueblo Al que nos debemos, excusa tendremos Los que hoy presenciamos Si nos rescatamos el charco precioso Espejo anchuroso del rayo y del cielo De grandes consuelos mi hermano Si lo asesinamos, palmera y marullo Brisa y cocotero, alma del gaitero De mil romances, arrullo Es musa y orgullo De todo Zuliano, del venezolano Es deber primero, conservarlo entero Con todo su halago Si se muere el lago Yo también me muero Si se muere el lago Zuliano Yo también me muero Yo también me muero Yo también me muero Gracias.